Como chucha quieren esos manes, que con unos simples tratados renunciemos a algo por lo que nuestros antepasados se partieron el lomo defendiendo con machete y fusil, de ninguna manera lo voy a permitir. Mejor no, me van a cancelar. Entonces le voy a poner. No podemos perder con papelitos lo que hemos ganado con fusiles.